Y en otra información, 14 niños resultaron intoxicados en la escuela Camila Enrique de la comunidad de Cenoví en la provincia de Duarte por inhalación de productos químicos. Los menores tienen edades entre 8 y 10 años y presentan vómitos y mareos a causa de la inhalación del químico durante la fumigación de una plantación cercana al centro educativo. Los afectados reciben atenciones en el hospital Mario Fernández. Este es el segundo caso de este tipo de intoxicación que se produce esta semana. Se recuerda que 15 estudiantes, una profesora y una conserje fueron ingresados a un hospital por iguales circunstancias.